La crónica con mi compañero Alberto Mariscal. Un mortal ataque a balazos ocurrió al amanecer en un centro nocturno ubicado en la colonia Santa María Tequepexpan, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Tras el ataque, tres personas murieron en el lugar de los hechos. Al número de ayuda 911, llegaron varios reportes que informaban sobre disparos en el establecimiento situado sobre Periférico Sur al cruce con la calle Arenal. En respuesta, elementos de la comisaría municipal y unidades de emergencia se movilizaron rápidamente hacia el lugar. Al llegar, descubrieron a dos personas inconscientes afuera del local y en el interior a un hombre herido y a otro más también inconsciente. Los equipos médicos municipales confirmaron la muerte de tres víctimas, mientras que la cuarta, herida de bala en el cuello, fue trasladado en estado crítico a los puestos de socorro de la Cruz Roja en el Parque Morelos. Las víctimas mortales que rondan entre los 35 a 40 años incluyen al personal de seguridad, el gerente del negocio y un mesero. Según testimonios de los presentes, el incidente se originó cuando clientes armados se negaron a pagar la cuenta, lo que derivó en una discusión con el gerente y un mesero, trasladándose el conflicto afuera del club nocturno. Durante la acalorada discusión, un elemento de seguridad y otro empleado del establecimiento intervinieron, momento en el cual los agresores abrieron fuego contra el personal. En el ataque, el gerente y el mesero fallecieron en el lugar, mientras que el elemento de seguridad y el otro empleado buscaron refugio en el interior del establecimiento, pero uno de ellos falleció antes de recibir atención médica. En el lugar del ataque se hallaron varios casquillos percutidos, los cuales ya forman parte de la carpeta de investigación. Las cámaras de vigilancia del establecimiento y del escudo urbano C5 están siendo revisadas por la policía investigadora en busca de pistas que lleven a la captura de los responsables. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.